Emanuel el Vaquero Navarrete se recuperó de una caída en el cuarto asalto, la primera de su destacable carrera, para acabar noqueando al australiano Lyon Wilson en el noveno round, en el Desert Jimmon Arena de Glendale, Arizona, y agenciarse el vacante cetro superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, además de convertirse en el noveno mexicano en ser campeón mundial en tres divisiones de peso. El desenlace del combate llegó al minuto 1 con 57 segundos del noveno round, cuando el referee Chris Flores optó por detener las acciones porque el peleador australiano, que había besado la lona tras un recto de derecha de Navarrete iniciando el asalto, ya no ofrecía respuesta a los golpes de su oponente. Navarrete había caído a la lona en el cuarto episodio, cuando Wilson pudo conectar a placer un gancho de izquierda que lo aturdió y a continuación le propinó varios golpes que lo hicieron caer. Su boquilla se desprendió durante la secuencia y se le otorgó un tiempo anormalmente largo para recuperarse antes de que se reanudara la acción. Wilson siguió presionando hasta la campanada, con Navarrete todavía sin sus facultades totalmente intactas. Navarrete conectó una mano derecha mientras intentaba recuperarse. Wilson se paró de frente, pero no pudo infligir daño, permitiendo que su rival retomara el control al final del asalto. La novena ronda fue finalmente el punto donde Navarrete se adelantó y nunca miró hacia atrás. Una mano derecha del mexicano envió a Wilson a estrellarse contra la lona. Venció el conteo, pero quedó a merced de Navarrete, que sin piedad lanzó una andanada de golpes. Wilson trató en vano de sobrevivir al ataque, pero no tuvo los medios para agarrarse. Una ráfaga final a lo largo de las cuerdas dejó a Wilson incapaz de defenderse antes de que la pelea se detuviera adecuadamente. Navarrete avanzó a 37 victorias con un revés y 31 knockouts, mientras extendía su actual racha a 32 triunfos consecutivos. Entre la carrera se incluye su undécima pelea por el título que abarca tres divisiones de peso, ya que reclamó el título de la OMB que dejó Shakur Stevenson. Gracias por ver el video.